¡Adiós! Voy a cantarte una pena No me la puedo callar Ya lo dijo la chilena Sin pan no hay libertad Ya lo dijo la chilena Sin pan no hay libertad Las decisiones ajenas Son piedras en nuestro andar Que oiga la primavera Esta zamba pa' despertar Que oiga la primavera Esta zamba pa' despertar El canto de un continente Bandera de identidad Cuando lo canta la gente Se vuelve universal Cuando lo canta la gente Se vuelve universal Siéntense el cuero del tambor Repiquete a la siena Con bombón Canto Que unido Trocando Amar A la tierra América Subterránea Despierta Despierta El grito del inocente Hemos sabido callar Lo arrastró Lo arrastró la corriente Hasta el fondo del mar Lo arrastró la corriente Hasta el fondo del mar No somos lo que nos dicen que somos 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 No somos un lío No somos petróleo No somos madera No somos cuero No somos mandioca Ni tu agua dulce Ni tu agua dulce O tu NG para sentirte bueno No somos piña No somos estaño No somos cebada No somos hierro No somos tu oxígeno Ni tu granero Ni tu granero No somos No somos Somos futuro, somos la hinchada de más sentimientos Somos futuro, somos esperanza y también desacierto Somos futuro, nuestras abuelas, memoria y pañuelo Somos futuro, somos futuro Somos lo que nos dicen que somos No, 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 no